La primera ocasión... ...de!!! ...entro a la segunda obra... ...¡¡VIVAS! ¡VIVAS! 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 es salud, es vida y además promociona las tierras y es absolutamente necesario hacer actuaciones para dar beneficio a los ciudadanos. Por la parte nuestra, ser un equipo, lo que podemos ofrecer a la afición de vuelva es ser un equipo, mucho trabajo, mucho esfuerzo e intentar jugar bien al fútbol. Gracias.